¡No al túnel de oriente! Esta vez los líderes sociales de Santa Elena le reclaman al gobierno nacional que los incluya en la revisión ambiental que tiene suspendidas las obras del proyecto túnel de oriente. Si bien la comisión vino a hacer esos estudios, no ha tenido en cuenta a la comunidad y han estado en compañía de los concesionarios. El fallo del Ministerio de Ambiente sobre la viabilidad o no del túnel se tiene prevista para los primeros días de mayo. Los manifestantes piden que antes de ese plazo se socialicen los avances de la auditoría. Nosotros seguimos oponiéndonos, pero en la socialización está eso, es cómo lograr demostrar que sí hay un gran riesgo. Los habitantes del corregimiento Santa Elena que se oponen a las obras del túnel de oriente tienen programada otra protesta para el 15 de abril, la petición que la obra sea suspendida definitivamente.